Tras el fallo de la Sala Constitucional que encontró vicios de inconstitucionalidad en la propuesta del Poder Ejecutivo para reducir funciones de la Contraloría General de la República, conocido como Ley Jaguar, y la presentación de una nueva iniciativa de ley, el Plenario Legislativo realizó un debate para dejar en claro sus posiciones. El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, en conferencia de prensa señaló que el nuevo proyecto de ley debería ser consultado a la Sala Constitucional y calificó de ilógico y temerario presentar una nueva iniciativa sin conocer el fallo integral del órgano constitucional. Que si ya la Sala dijo que todos los proyectos anteriores eran inconstitucionales y les hicieron un ajuste en la noche para presentarlos de manera que dicen que ya quitaron las inconstitucionalidades, pues ahora lo lógico es estudiarlos e inclusive si existen los votos volver a consultarlos a la Sala para que nos diga si esta nueva versión ya superó, ya no es inconstitucional o si sigue teniendo los vicios de constitucionalidad. El jefe de fracción liberacionista, Óscar Izquierdo, dejó en claro que su bancada se va a dedicar a trabajar por solucionar los problemas que demandan los ciudadanos y no seguir con estos temas que en nada ayudan. No señores, no nos vamos a prestar al juego, aquí no nos vamos a enfrascar a tiempo completo en una discusión sin sentido por proyectos de ley que están mal redactados, que no tienen sentido, porque así lo ha dicho la Sala Constitucional a quien respetamos en todos sus extremos. La vocera de la bancada social cristiana, María Marta Carballo Arce, también cuestionó el fin que busca el Poder Ejecutivo con este proyecto de ley. La nueva propuesta Jaguar, la 2.0, creo que se hizo además solamente para salir del paso. Fácil, eliminemos cuatro artículos que hace unos días atrás nos decían que eran super importantes, que eran medulares y ahora hoy pareciera que ya no son tan importantes. Eso lo que demuestra es que esta nueva propuesta se hizo sin afinar la punta del lápiz, sin afinar la redacción y que el objetivo es otro. Lo que quieren es hablar del referéndum para polarizar. El coordinador del Partido Liberal Progresista, Diego Vargas, pidió al gobierno que deje de mentir y celebrar este avance. Que era inconstitucional la ley Jaguar 1.0. Ah, pero hace dos meses, perdón, vienen cacareando que esta ley Jaguar, que dije y seguiré diciendo, no llegaba ni a gatito, no era constitucional. O sea, claramente era inconstitucional. Pues sí, era y por mucho. Por su parte, la jefa de la bancada oficialista, Pilar Cisneros, cuestionó que la oposición siempre ataca a la ley Jaguar y le han dicho de todo, pero lanzó un claro mensaje a la ciudadanía. No vamos a aflojar. Usted, ciudadano, manda. Y usted, ciudadano, puede decir basta ya. El diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, señaló que es necesario revisar el rol del ente contralor. Sí creemos necesaria una revisión de las competencias de la Contraloría General de la República. En Nueva República estamos convencidos de que es necesario que exista transparencia y controles, sobre todo en lo referente al manejo de las finanzas públicas. La labor de fiscalización tiene que ser para combatir la corrupción y la ineficiencia, pero no para hacer tropiezo de las soluciones que el pueblo necesita. Y debemos decir con total transparencia que la Contraloría ha confundido su labor de ente contralor y se ha convertido en una camisa de fuerza a veces. El representante del Frente Amplio del diputado Jonathan Acuña sostuvo que el gobierno busca tomarle el pelo a la ciudadanía. No quieren mostrarse en la derrota evidente en la que han quedado y sale el señor presidente con un discurso que es de un nivel de irracionalidad ya que asombra. ¿Cómo van a decir que es un triunfo esa resolución de la Sala Constitucional con el argumento absolutamente enloquecido de que supuestamente la Sala ha dicho que efectivamente la Contraloría se ha metido en administración activa? Por favor, ¿qué es esa manipulación, esa mentira ridícula, absurda y sin sustento? No dice eso el fallo. Lo que dice es que no resulta inconstitucional que se pongan a ley, que no se pueden meter en administración activa porque eso no ocurre, no ocurre hoy. Los legisladores entrarán ahora en el periodo de sesiones ordinarias en los próximos tres meses y este proyecto no parece estar dentro de las prioridades de la mayoría de las bancadas legislativas.